Música 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 Manuel García César Música 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 solo con el pensamiento es así como me quiero no pongan la corona de poderlo en la cabeza de un muchacho como cierto simplemente fuera un juego un príncipe malo es un príncipe bueno corona de esquina corona de sueños pues me me va a luz me meto en el bus siempre que no nos lleva a la fe y me está en el barco en el estadio ¡eh! ¡Qué chanel! Julián Márquez el altercado en suerte ¡Gracias! 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 Por allá, agradecíte lo que siento Por allá, agradecíte lo que siento Maestro, la guarda tía, la guarda hermosa, guarda Gracias por ver el video